A pesar de todos los esfuerzos de Akari por acercarse a Minami, ella se ha dado cuenta que no es para él. Mientras tanto Jiro en casa se pregunta si le está yendo bien. Tal vez después de este día Watanabe ya no lo va a necesitar. A pesar de que todas esas cosas lo ha hecho con él, pero él recibe una llamada. Es Akari que lamenta todo lo que ha pasado. Jiro le pregunta dónde está más que preocupado. Akari dice que de verdad lo lamenta. Jiro de verdad no quiere que se vaya así que sale en su búsqueda. Pero lo que encuentra al lado de su puerta solamente es la soledad de una chica. Akari de verdad lamenta haberlo abandonado. Pide disculpas porque los esfuerzos de todos sus amigos fueron en vano. Solamente le quedó huir. Pero para la chica que solamente ha buscado un amor, Jiro tiene una sorpresa. Bienvenida a casa, Akari. Quizá todo el tiempo que ha estado buscando no ha sido en vano. Ya que el chico que de verdad ama está enfrente de sus ojos. Música Gracias por ver el video